El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arrive al puerto de Dos Bocas a colocar la primera piedra para la construcción de la refinería. En los terrenos establecidos para su edificación se trabaja a marchas forzadas en lo referente a la limpieza y adecuación del espacio donde se hará la ceremonia protocolaria. Desde hace tres semanas el acceso a dichos predios se cerró y se da paso únicamente a los trabajadores de la obra. No obstante, tras el arribo de este medio de comunicación, el pasado miércoles se pudo observar desde el exterior el flujo constante de maquinaria pesada y trabajadores de la construcción. Se espera que el titular del Poder Ejecutivo Federal arrive a esa localidad a las 12 del mediodía horas para colocar la primera piedra en un polígono de 600 hectáreas del puerto de Dos Bocas, ubicado a unos 83 kilómetros de la capital de Tabasco. Cabe mencionar que la construcción de la refinería constituye un pilar fundamental en el proyecto de nación de AMLO, formando parte de la Cuarta Transformación de México y dando un aliento de esperanza a los paraisenios quienes esperan que detone la reactivación económica y las fuentes de empleo. El proyecto se destinó para edificarse en el puerto petrolero, comercial e industrial Dos Bocas, ubicado en el municipio de Paraíso, Tabasco, que fue construido por Petróleos Mexicanos Pemex a finales de la década de los 70 e inició su operación en 1982, posición de ingenieros. Los proyectos federales que inciden en Tabasco como punta de lanza nacional, como el caso de la construcción de la refinería de Dos Bocas, exigen el apoyo total del gobierno electo, afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, Javier Jiménez. Asimismo, consideró que ante el inicio de los trabajos de construcción de la nueva refinería en Paraíso es necesario que se cuente con un director responsable de obra local.